Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Modern Warfare 3, bienvenidos a Modern Warfare 3 en 2018 chavales Muchos de vosotros en los comentarios, en los directos me habéis preguntado si merece la pena Modern Warfare 3, si merece la pena Black Ops 1, Black Ops 2, etc, etc, etc Para eso estoy hoy chicos aquí, el cual voy a hacer un vídeo de 30 minutos para que veáis, es muy largo hay que decirlo pero sin ningún corte El cual os voy a enseñar como funciona el juego, como está actualmente, cuantos jugadores, cuantas partidas, si hay hackers, si no hay hackers, etc, etc, etc Arriba en la descripción, o bueno arriba en la descripción, o arriba en una notita tendréis Modern Warfare 2, vale, Modern Warfare 2 en 2018 Así que vamos a probar hoy Modern Warfare 3, Modern Warfare 3, perdón, en 2018 chavales Vamos a buscar por todo por equipo, baja confirmada, hay jugadores en línea, hay que decirlo, vale Pero hay algunas cosas que por ejemplo, lista de enfrentamientos, lista de la comunidad, hay poquita gente jugando, por no decir poquísima Solamente hay en infectados, en zona de lanzamiento, pero esta y esta son malísimas conexiones Que podéis buscar partidas pero son muy malas conexiones, vale, así que vamos a jugar duelo por equipo chavales Para empezar chavales, aquí estamos viendo que estamos buscando partidas, hay muchas veces que te pueden buscar muy tarde O no te puedes buscar simplemente, hay muchos bugs de Modern Warfare 3 que si funcionan o no, vale, aquí estáis viendo que estoy super hackeado, vale Me han puesto lo que viene siendo mi perfil a negativo total, pero bueno, me han guardado el tiempo jugado Y las rachas de baja que son de 40, que bueno, con los amigos ya me conformo sinceramente Estáis viendo que me está buscando bastante, bastante tarde, me está tardando mucho en encontrar partidas de duelo por equipos No es habitual, la verdad no es nada habitual que te busques, que te tardes mucho en encontrar partidas de duelo por equipos Básicamente porque hay 500 partidas en, por así decirlo, en el juego en total, vale, entonces bueno, pues me refiero a un bug de PS3, vale Pues ya sabéis que PS3, Xbox y PC son distintos servidores, por si alguien no lo sabe, os lo digo, vale Así que vamos a darle para atrás, vamos a darle otra vez por si acaso, estáis viendo, hay 700 partidas en juego, vale La gente está jugando sin ningún problema, vale, así que puedo hacer a lo mejor que haya un bug o algo, vale Vamos a darle para atrás, vamos a ponerle otra vez y vamos a buscar partidas Si esto a lo mejor os ocurre también a vosotros, puede ser que sea fallo del juego o fallo de vuestra conexión O fallo de vuestra cuenta, puede ser muchísimas cosas, vale Antes para grabar el vídeo de hoy, 29 de agosto, le he dado a buscar y me he encontrado del tiro en partida, vale No sé qué coño le pasa, a lo mejor es que toque salir del juego, volvemos a entrar, no tengo ni idea Pero como estáis viendo, es un juego que está un poco mal, vale, está regular, no sé qué le pasa, tío, al juego Yo sé si en Xbox 360 es igual o en PC también es igual, no tengo ni idea, sinceramente Pero me gustaría saberlo, chavales, si vosotros jugáis en Xbox, jugáis en PC Decídmelo por los comentarios, por favor, cómo va el juego, vale Vamos a darle para atrás, vamos a dar una partida, vamos a buscar baja confirmada A ver si busca otras partidas o algo, que no tengo ni idea, auténticamente ni idea, vale Y bueno, pues vamos a ver, chavales, vamos a ver si busca partiditas Que bueno, lo suyo es que busca esa partida, vale Como ya sabéis, puede subir de niveles perfectamente, no hay un tema de problema Tema de hacker, vale, tema hacker, pues sí, de vez en cuando te puedes encontrar un hacker En otras partidas, vale, con problemas, la verdad Porque esos hackers van a, a mejor te pueden bajar de nivel Te pueden bloquear la cuenta, te pueden robar la cuenta Te pueden subir al máximo, te pueden subir todo al máximo, vale Dependiendo del hacker, si es buena persona o no, vale Si es Girit y va a, por así decirlo, a joderte, pues va a hacerte todo eso También es verdad que hay veces que hay partidas que no te dejan salirte, vale Por el tema de hacker, si no quieres que te quedes y punto, vale Vamos a buscar, yo que sé, dominio, no me buscaba confirmar No me buscaba dominio, ni tuvelo por equipos En teoría me tiene que buscar, tío, entonces estaba jugando una... Es más, es que no hace ni 3 minutos que estaba jugando una partida para grabar, básicamente Vale, ahí está buscando partidas Vale, partida de dominio, ya sabéis No ha buscado baja confirmada, ni ha buscado lo que viene siendo Baja confirmada, ni tuvelo por equipos, vale Chavales, vamos a jugar aquí un poquito de dominio, ya sabéis Voy a jugar con las armas más chetadas del mundo Para que veáis, básicamente, el tema de conexión El tema de si tenéis ping, por ejemplo, por lo que sí decirlo O simplemente si es hacker o no, vale Para que siempre haga... para que haya todo el mundo una igualdad, vale Voy a jugar con las armas más chetadas para que veáis cómo mata, vale A la hora de conexión Y bueno, vamos a esperar que entre actos que faltan 14 personas Ya sabéis, faltan 3 personas para jugar la partida Es que en la vida ha pasado eso en Modern Warfare 3, vale En Modern Warfare 3, la verdad que últimamente, durante este 2019 Perdón, este 2018, ha estado lo que viene siendo un poco regular, vale A la hora de... de... bueno, pues ya he hecho un par de vídeos sobre eso Hablando sobre eso, de tema de hacker, de que no encontraba partida Y parece ser que, bueno, pues parece ser que sigue igual Pero un poco traspuesto, vale Como que poco a poco necesita, vale Dominio, Villar, ya sabéis, chavales, acaba de empezar la partidita Vamos a ver cómo funciona y cómo va esta partida Ya sabéis que yo juego con Mando de Play 3, vale Mando de Scoop, nada de Scoop ni nada Mando de Play 3 a seca, vale No me hacen falta Mando de Scoop, chavales Vale, que también me lo preguntáis mucho Y bueno, pues eso Vale, vamos a ver, a ver si empieza Vale, perfecto Bueno, pues aquí estamos, chavales Baja confirmada Hace... uy, dominio, perdón Dominio, ahora sí, es que estoy sincronizando, vale Lo siento mucho, pero estoy sincronizando, vale Están entrando gente, eso también es bueno Ya sabéis, 6 contra 6 Y bueno, vamos a ver qué tal en este mapa de misión, vale Como estáis viendo, la conexión es decente Tengo máxima conexión Y bueno, también es verdad que tengo 50 MB de fibra óptica Simétrico, también es verdad Hay que decirlo todo eso Pero bueno, nunca se sabe cuando te... Porque es verdad, si la conexión es mala El juego te va a ir mal, vale Pero también es verdad que si las partidas van mal Y las lobbies son malas Pues la conexión te va a ir mal Aunque tenga 50 MB, 100 o 300, vale Que no va a importar nada Bueno, a ver si me encuentro con alguien Que sería todo un placer, vale Me encuentro con este Madre mía, la habéis visto que la acabo de pegar en la cabeza Ahí, la acabo de pegar en la cabeza Y el tío lo ha muerto, eh Vale, ahora acabo de morir Vale, no busco partidas ni nada buenas, vale No busco las mejores partidas del mundo, chavales Ya sabéis que yo no voy ahora mismo por las mejores partidas Yo estoy enseñando para que veáis Cómo se juega, cómo estar online y tal, vale Que lo sepáis todo el mundo, chavales Que yo no quiero mejores partidas ni nada Se ha visto por ahí uno corriendo Efectivamente Vale Aquí hay otro Desde la cadera va bien Ese hombre va con un poquito de lag También hay que decirlo Ese hombre va con un pelín de lag Estamos perdiendo C creo Efectivamente Este lo mato desde la cadera otra vez Increíble Pero cierto Lo he matado desde la cadera Hemos perdido la bandera No me gusta eso que perdamos la bandera Vale, voy a tirar el predito ¿Por qué no? Vamos a tirar el predito Estoy con la mejor conexión del mundo ¿Vale? Estoy con la puta mejor conexión que hay Ahora mismo en el juego Y se nota un montón Pero bueno Después Vale, tirar el helicóptero ¿Por qué no? Para que me vaya matando a la gente Este por ahí Acaban de matar a uno Acaban de tirar algo Por aquí, raro ¿Vale? A ver si está muerto ¡Ah! Mira dónde estaba el hombre Vale, perfecto Me acabo de sacar la racha No me importa Ya sabéis que voy a Bueno, pues a matar ¿Vale? Quiero matar Quiero matar mucho Para que veáis el tema de conexión y tal ¿Vale? Que para mí es lo importante Que lo sepáis todo el mundo Que para mí es lo auténticamente importante Vale, ahí me ha cachado Pero bueno Lo ha matado el HS Perfecto El H6 Perdón HS Hs es para el pelo El HS es para el pelo, tío No sé por qué he contado esto Pero bueno Bueno, vale Perfecto Este muere Muy bien El respawn está ahí arriba Y aquí abajo ¿Vale? También están en los dos sitios Después Lo más seguro es que aparezcan por la cueva y tal ¿Vale? Porque por ahí hay uno Vale, se muere Y por ahí quiero que hay otro Efectivamente Que la acaba de matar en mi compa Me parece perfecto Tengo cuidado con los respawn Que son bastante, bastante peligrosillos Por así decirlo Vale, voy a dejarlo por ahí Creo que se lo va a encontrar de cara Efectivamente Lo voy a encontrar de cara Estaba clarísimo ¿Vale? Vamos a intentar rushear a esta gente A ver si los puedo matar Muy bien Me cargo los dos No sé ni cómo Me cargo los dos Y no sé ni cómo Voy a tirar el Predator A ver si los puedo matar unos cuantos Voy a matar a este Y tengo uno enfrente Ah, me acabo de matar Qué buena Vale, vale Ese sabía dónde estaba yo En qué posición estaba ¿Vale? Eso hay que saberlo Si me tienen en cuenta Tampoco No tengo disinfundado Ni nada de eso Chavales Que lo tengáis Incluso también Que es importante saberlo ¿Vale? Que no tengo nada de eso Así que bueno Pues apunto más lento Para que lo sepáis todos Voy a poner por aquí Porque creo que van a aparecer Todos por aquí Efectivamente Por ahí hay uno Eh, no muere Qué raro que me haya muerto Vale, muerte Estoy por aquí Están diciendo ¿Vos estás campeando? No sé qué No sé cuánto No, no estoy campeando Porque sé que la posición Están ahí ¿Vale? O sea que sé que están ahí Todos Me había jugado ¿Vale? Porque ahí está Efectivamente Me la estaba jugando Porque sé que estaban ahí Y podían salir por el otro lado ¿Vale? Y por eso no lo he hecho Digo, bueno Me voy un poquito más lento A ver si puedo Pero al final No me ha salido bien la jugada Así que No pasa auténticamente nada Acaban de matar Me parece perfecto Por aquí tienen que venir más gente Están tirando aturdidoras Efectivamente No venga nadie Así que aprovecho yo Y disparo ¿Vale? Obviamente Un poquito de spray por ahí Por si algo menos Puedo Sé que a lo mejor No puede haber gente Y he tirado las viñas para allá Porque creo que hay gente también Efectivamente Vale Ahí hay uno Perfecto En la molleja Que es lo importante Que es lo que importa Que dejes en la molleja Y que mates del tirón ¿Vale? Porque eso sería lo suyo Ya después de unas cuantas balitas Que te tengan en la cabeza Tienes que morirte Obligatoriamente Vale Hay gente Voy a tirar esto Voy a tirar el predito Para tirárselo allí ¿Vale? Ya sabéis Hostia aquí estaba Ah Que lástima tío Que predito más Más lástima Aquí hay uno creo Aquí hay uno O se le acaba de cargar Mi compañero Creo Creo que se le acaba de cargar Mi compañero Increíble compañero Esos son Lo que viene siendo Rapidez total Este que viene por la espalda Pero no puede ser posible Y ahora voy a intentar yo Pillarles por la espalda ¿Vale? A ver si puedo Puedo hacerle el truco A ver si puedo hacerle El truco rápido De pillarles por aquí Por la espalda Obviamente Me puedo encontrar Un par de ellos Tampoco os creéis Que me puedo encontrar mucho Me voy a quedar por aquí Porque a lo mejor Les puede venir por la espalda Efectivamente Hay unos muertos Ya es que hay otro Tiro esto por aquí Me voy para atrás Ya recargado El arma está recargada Y ahora Lo único que falta Es esperar Porque sé que van a venir Por aquí Obviamente Tontos Tontos Estas gente Son un poco tontos Pero a la vez Tampoco tanto ¿Vale? Acaban de destruirse Mi helicóptero Qué cabrón En serio Tío Hay uno Perfecto Perfecto por aquí Ay me pillan por las palas No pasa nada Me gusta meterme el respaldo Pero por lo que estoy viendo Esta peña Destrozan mucho Los helicópteros Y tal ¿Vale? Así que bueno Pues yo creo que a lo mejor Los helicópteros No van a servir De mucho Ese hombre va con 17 De racha No está mal La verdad Lo que pasa Que bueno Pues te pueden reventar Bastante fácil Porque tampoco Están jugando muy tácticos Bueno Están jugando un poquito Cerdaco La verdad Si te destrozas eso Mejor tú Vale Es que está Es que está con la torreta La torreta ahí Destroza mucho Vale Mi compañero se la aspira Me he intentado guardármela A ver si puedo guardar Esta bandera Perfecto Vale Entonces tiene que estar Por aquí Efectivamente Ahí hay Ahí hay uno Me ha salvado mi compañero Qué buena Qué buenísima La salvada Que me ha pegado Mi compa Ha sido menudo Ha sido sinceramente Increíble Una de las mejores Salvadas que me ha hecho Mi compa Pero ya estáis viendo Esa piña me la voy a comer Que flipa No sé dónde está La he cogido Creo Ah no la he cogido Pensaba que sí Vale pues no No pasa nada A ver si podemos No Tampoco quiero ganar la partida La partida no me interesa ganarla La verdad Pero para que veáis El tema de la conexión Y tal Vale Que hay uno Creo Que hay uno Otro va por aquí No sé por qué están apareciendo Por aquí Todos La pregunta Hostia Y si ya Tío Madre mía Que me acabas de pegar Chaval Ha sido brutal Creo que todo el mundo Va por C Todo el mundo Quiere coger la bandera De C La pregunta es Por qué Tío Si están Si tenéis Todos a favor Macho No entiendo El por qué Ay Quería me ganarle Un tiraco a ese Bueno Pero bueno No ha sido posible Vale buena Vale alfa asegurada ¿No? Vale la pregunta Del millón Es donde Están apareciendo Los enemigos Aquí uno Perdemos alfa No me importa Ganarlo o perderlo ¿Vale? Que os sepáis Solamente voy a por bajas Vale doble Otro por aquí Otro más Voy a tirar Predator 48 Este hombre campeando Por aquí Quiero tirar esto Esto por aquí Perfecto Ahí tengo otro ¡Ay! Que lástima Tío Que lástima Tío Me estaba metiendo Tanto en el respawn Que me estaba encantando Tío lo que estaba haciendo Voy a tirar La piña para allá Que creo que va bien Uy Pensaba que iba bien Pensaba que iba mucho mejor Esa piña Pero bueno ¡Oh! Hostia tío Cómo me he matado A ver Quiero ver la repetición De este hombre Porque No sé Me ha visto muy rápido Ah vale vale Ha sido Totalmente legal Vamos Vale Que he capturado Las banderas Chavales Hay que guardar banderas Y que no las capturen Tío He tirado una piña Para allá Tío Estoy viendo Que se van a meter En C Todo el mundo Es que lo veo Tío Lo veo venir ¡Wow! Chaval Mira el hombre Tío Estáis viendo ¿No chavales? Estáis viendo Cómo están jugando Y tal Esta gente Y bueno pues Lo dicho chavales Están cogiendo C Otra vez Van a por C A saco Tío Vale doble Que me saco Fácil Eficar Y rápido Me voy a cargar esto Porque esto es un Down por culo Que flipa tú Ah mira cuánta gente Hay ahí tú Cuánta gente Hay ahí tú Chaval Vale muy bien Están jugando muchos Con torretas Sam Y todo ese rollo Vale Y bueno Ay Que lástima No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo De matarlos Que buena ¿La han matado o qué? No sé si la han matado Al compa Ahí está muerto Obviamente Para que no Para que no siga Teniendo racha Ni nada de eso Que es importante Saberlo Vale La partida creo que O la vamos a terminar Nosotros O vamos a perderla Sería todo un detalle Que ganásemos la partida La verdad Sinceramente Sería todo un detalle Y nos hacen triple captura Tú Nos hacen triple captura Chaval Vale Tira algo por aquí Que a lo mejor Pueden venir alguien Efectivamente Pues nada chavales 59-15 Primera partida La cual Bueno Estáis viendo Chavales Como está yendo el juego Estáis viendo Que la gente También como está jugando Porque está jugando Un poco campera También hay que decirlo Yo no No tengo nada en contra Con la gente Que es campera Y tal Vale Pero hombre Lo suyo sería Que bueno Que jugaseis un poco mejor ¿Vale? Porque es un juego De ir a matar No esperar Y si quieres jugar así Juega un poco más A contrarrestar Fácilmente Pero bueno Como estáis viendo Dominio va perfectamente Ha buscado partidas No ha pasado ningún problema No sé si quedarme otra vez En partida de dominio Porque es que Como no me han buscado Partidas de duelo por equipos Lo que voy a jugar Otra partida ¿Vale? Pero esta vez Con yo que sé ¿Con qué arma juego? Con esta o con esta ¿Vale? Voy a jugar otra Para que veáis Otro estilo de cómo se juega ¿Vale? Sin ningún problema Y bueno Tranquilos que no voy a cortar nada Y bueno La verdad que ha estado Bastante bien esta partida Me he hecho Creo que 60 bajas O no me acuerdo Cuánto me he quedado No sé cuántas bajas Me he hecho 59 bajas 60 vamos Totalmente Así que bueno Pues lo dicho Dominio va bien Buena conexión 4 barras Estoy jugando Falta duelo por equipos Que no me ha encontrado partidas No sé si a vosotros pasa A lo mejor es viceversa O sea a mí me encuentra dominio Y a vosotros baja confirmada O vosotros busca Baja confirmada Y nos busca dominio ¿Vale? No sé Y bueno Baja confirmada igual Tampoco me ha encontrado Pero bueno Luego iremos a infectado Ya sabéis Modo de juego que a mí me encanta El modo de infectado Ahí sí suele haber muchos hackers Sinceramente Porque hacen que te pongas Como modo Modo dios Y todo ese rollo Y bueno Las partidas duran Millones millones de años Lu tío Pero bueno Vamos a intentarlo chavales Porque no vamos a jugar Con Con esta MP7 O con la PP90 La verdad no tengo ni idea Con que no vamos a jugar Pero bueno Espero que no me No me campeen chavales Y bueno chicos De verdad Si hay mucho eco en la partida En el vídeo Perdóname tío Porque es que necesito Poner ya cosas en las paredes Para que no haya tanto eco ¿Vale? Así que bueno Pues disculparme La molestia No sé si se me está viendo bien Voy a poner un poquito de claridad Tío Que estoy viendo Que me veo demasiado oscuro He cambiado también Es verdad Que he cambiado ahora La posición de los monitores Ahora tengo aquí un monitor Y aquí tengo otro ¿Vale? Aquí y ahí ¿Vale? Pues esos son los dos monitores Que tengo ¿Vale? Que dentro de poco Por cierto voy a subir el vídeo De esto De De set up Vale Vamos a jugar Con Vamos a jugar Con la MP7 Venga MP7 chavales MP7 en mano Vamos a coger Como siempre estáis viendo Conexión máxima para todos Menos para ese hombre Que es el Pau con sangre ¿Vale? No sé por qué Va con mala conexión y tal Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? No le pasa nada Te puede morir caballero Te puede morir Está muerto ¿No? Vale ¿Por qué no te mueres tú? Te pegan unos cuantos tiros y tal Y el hombre no se ha muerto ¿Eh? Ojito al dato Que el hombre no se ha muerto Pero para nada ¡Ay! Que lástima tío Vale, vale, vale El hombre iba a saco Ese hombre iba A saquísimo tío Por mí Vale Otra vez de nuevo chavales Paso de las banderas Quiero matar a la gente Para que veáis toda la conexión Totalmente buena E indefinida Sin ningún problema Como estáis viendo Esta MP7 Destroza No, lo siguiente Es increíble Como mata a este arma Eso sí Todo el mundo va con la MP7 Que lo sepáis Que aquí ninguno Son tontos La verdad Aquí todo el mundo Va con la MP7 Y bueno Eso es lo que pasa Ahí por ahí Veía otro Creo No sé qué estaba haciendo Ese hombre ahí Me voy Que no, que no es broma Me voy Sí, de verdad Me voy Me voy Que hay mucha gente por ahí Me voy por ahí Chavales Que hay un montón de gente Voy a tirar esto Espero que no tenga Ojo en cieco la gente Vale, perfecto Me parece que es cojonudo Y no mato a nadie Y no mato a nadie Chaval Eso ha sido muy top ¿Quién muere él? A ver No quiero venir A repetición De lo falso que ha sido eso Porque he empezado Dispararle yo antes Y el tío no ha muerto Pero bueno Que se le va a hacer Vale, venga Pues están cogiendo Las banderillas Por lo que veo O no están cogiendo banderas No hay nadie por aquí La verdad que En comparación Con Black O2 Se nota un montón A la hora de la gente morir Es increíble Vale, están cogiendo Bueno, están cogiendo No, han cogido Vale, doble Ay Mira, tío No lo he visto A ver A ver, quiero ver A ver, quiero ver A ver, quiero ver A ver, quiero ver Qué buena, qué buena Me gusta, me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado esa bada No está nada mal Sinceramente Asistencia Para todas las balas Que le he pegado Asistencia Para todas las balitas Que le he pegado a ese hombre Sinceramente Un poquito falso Por lo que veo Hay uno por ahí Ay, qué lástima, tío Estaba tirando Ante la piña Y después me ha venido El hombre No me esperaba Uno por ahí Pero bueno No está mal Venga, vamos Vamos a intentar Ganar la partida También ese tío Es bueno Tengo que decirlo Que ese hombre es bueno Uy, está muerto Compañero Y te he pegado En la cabeza Que es curioso A ese hombre A ese hombre Le he pegado en la cabeza Y me ha muerto La cuestión de la vida Oh Hostia, tío En serio Sabía que estaba ahí Madre mía Aquí la gente No serán las mejores Del mundo, ¿no? Venga, vale Vamos por aquí Aquí hay uno Vale No Mejor han dejarlo pasar Creo que hay otro, ¿no? ¿Te has cargado a todos? Vale, me lo cargo yo Yo te dejo A ver, nos metemos Para aquí rápido Está el radar ahí Lo hemos visto todos, ¿no? Yo creo que todos Todos hemos sido conscientes De ese radar Tan increíble Esta Esta de quién es, ¿tú? Vale ¡Ay! No debería haber hecho eso Obviamente de que no Buah, chaval Qué de gente, tío No veo a nadie, ¿eh? Es acojonante De la de gente De que hay Otra asistencia Me llaman el más asistido, tío Por lo que veo Uno por aquí Madre mía La peña Cómo trampea, tú Otro por aquí Perfecto Están por aquí Están aquí arriba ¡Oh, tío! Mira cómo me ha aparecido Por aquí Qué lástima, tío Vale, vale No pasa nada No pasa nada Están siendo un poquito Granujillas Por lo que veo, ¿eh? Esta peña Vale, me hago triple ¡Ay! Ese último, tío Ese último Es el que me faltaba Perfecto, compañero Ese es el respawn bueno Ese me gusta Me encanta Ese respawn Vale ¡Ay! ¡Ay! Esa peña, tú ¡Ay! Esa peña, chaval Qué suerte, tío Juegan mucho con Cegadoras Me estoy dando cuenta Como ya sabéis Aquí El tema de la Cegadora En este Modem Warfare 3 El tema de los 10 puntos De clase No vale, ¿vale? Esto es una clase Personalizada siempre Lo único que te cambia Es... ¡Buah! ¿Tú en serio Estamos allí campeando? Aquí lo único que te cambia Y tal Son, pues, el arma Los accesorios, ¿vale? Y son para todos iguales, ¿vale? Sin ningún problema Aquí tiene que haber uno Efectivamente Están con el radar De mierda Que ya no sé Si mis compañeros y tal Jugarán ¡Buah, chaval! Mira el duelo El tío tumbado El tío tumbado ahí Y me cago en la madre Que te parió, chaval Sigue aquí Es que he visto a alguien Que estaba disparando por aquí Y no sé si Este hombre Vamos a dejarlo gozar Vamos a dejar pasar A mi compañero Que está jugando por ahí Vaya, hombre ¿En serio? ¿Tengo asesinos? Vale, tengo asesinos Vale, digo A lo mejor me están viendo Con el radar portátil Y no me di cuenta A mí la única cagada Que tuvo este juego, tío Fue el radar portátil ¿Por qué tuvieron que crear Un radar portátil Para este juego? Es en plan para putear, tío Porque para otra cosa no existe Es en plan para putear Bueno, chaval ¿Cómo estás ahí, tío? ¿En serio, tío? Por favor ¡Ay! He fallado muchas balas He fallado muchísimas balas Aquí no me veo nadie Este, venganza Venganza extrema, vamos Totalmente Es que he ido Básicamente a correr What, 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 what Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo que me acabas de poner Súper finísimo, tío De la muerte ¿Eh? Para ti ¿No te ha matado la granada? ¿No te ha hecho tampoco Ni impacto ni nada? Qué locura, ¿no? Pasa tu primer anda Dale Mis compañeros Campeando al máximo Fue muy bien Hay que decir Hay que Joder, tío No paran de moverse Están todo el rato sin, tío Este tío está todo el rato Por ahí, tío Entre campeando y saliendo Ahí Yo creo que vamos a ir a matarlo Porque creo que tiene Racha de mob A ver Tiene racha de mob Y no me gusta ni un pelo, tú Pero ni un pelo Hola Así que vamos a tener que matarlo A este hombre ¿Dónde estás, tú? Está cambiado Vale, está por aquí Vale, perfecto Eso por cambiar el respawn, chavales Lo sabes No cambies el respawn tan rápido Nadie por aquí Perfecto Las dos están súper equilibradas, tío Entre la MP7 y esta Las dos están súper equilibradas Y... Es difícil saber cuál remita más que a otra Pero, oye Yo de momento lo estoy haciendo frente Obviamente Él también me ha matado muchas veces Vale, que hay que decirlo Él también me ha matado un montón de veces Vale Se está apareciendo por aquí, creo Ha pensado que iba a aparecer por aquí ¡Guau! ¡Qué fail, tío! Va, voy a tirar esto Tira esto y lo tomo por culo Le quedan dos para sacarme el... Oye, me has asustado tú ¡Míralo, tío! ¡Míralo dónde estaba! Vale, se ha puesto MP7 En chavales se ha cambiado del arma, tío El tío súper rencoroso de la vida, tío A ver, quiero ver la repetición esa A ver Bueno, chaval A ver Venga, tío Venga tú No te lo crees ni tú, chaval Lo que cómo me has matado No te lo crees ni tú De cómo me has matado, chaval Así Es que ni de coña Pero vamos Que ya puedes ser tú el mejor jugador del puto mundo Que ni de coña Bueno, tío Estaban ahí Vale, me pica la nariz un montón Vale, bien, bien, bien Venga, vamos a intentar ¿Cuánto voy, tío? 28 Bueno, no está mal No está mal Podés ir peor Eso sí, es verdad Podés ir peor Y bueno Voy mejor Vos, chaval ¿En serio? Pero, tío, no te mueves de ahí Es que quiero Parece que llevan radar ¿A que sí, tío? Parece totalmente que llevan radar Los pavos estos, tío Es acojonante Buah, tío Ni lo he visto este hombre Ni lo he visto, vamos Francamente Acaba de caer Que flipa ese hombre Pero, tío La peña es que No sé Lo noto un poco raro el juego Con la gente que estoy jugando, eh No el juego En sí Es con la gente que estoy jugando, tío Porque parecen En cada momento Que saben en dónde coño estoy, tío Es que flipas, eh Os lo prometo De verdad Flipo Buah, tío ¿En serio? Mira ¿Ve tú cómo se ha girado el tío? ¿Habéis visto cómo se ha tirado el puto hippie? Es que se ha girado súper rápido, tío Es acojonante Buah, tío En serio No mueres, chaval ¿Qué dices? Pero si te ha gastado casi un cargador entero En que te mueras ¿Cómo no te vas a morir? Pues nada Es que Betu, por esto es lo que yo estoy jugando un poco ahora En que seáis hacker o no Pero tío ¿Qué no mueres? ¿Cuántas balas necesitas para morirte? Compañero Crack Matodonte fiera Sin sentido No, la verdad es que no tiene mucho sentido Porque Es que Os lo prometo de verdad Que el pavo no sé cómo coño no ha muerto Os lo prometo de verdad Que el tío no sé cómo coño no ha muerto El tío ha sido La verdad que ha sido una puta locura Mira este tío Como sabía que estaba ahí El hijo de puta atrás Es que es acojonante, tío Por eso me da coraje Por eso me da coraje Un poco Porque la gente creo que tiene muchísimo hacke Pero son hacke un poco Como así decirlo Un poco indirectos Para que me entendáis El tío El Wendax Este sabía en cada momento En dónde estaba, tío Es increíble, la verdad Así que bueno, chavales Después de este vídeo Vamos Después de esta partida Vamos a jugar A un poco De infectado Para que veáis Y voy a buscar una partida rápida De duro por equipo No os quiero alargar mucho El vídeo, la verdad Porque ya sé que a lo mejor Se hace un poco pesado Y tal Pero es para que veáis Cómo está Modern Warfare 3 En 2018, chavales Así que bueno Yo creo que va a ser Última partida de Seattle Otra de un infectado Y listo, ¿vale? Porque estoy viendo Que a lo mejor Pues no me busca Duelo por equipo Ni me busca Baja confirmada, chavales Así que bueno Vamos a esperar Pero dicho, tío El pavo ese sabía Dónde estaba en cada momento Sé que el tío Ha ido corriendo Y ¡PAM! Ha apuntado el tirón allí Y me he quedado loquísimo Digo, compañeros Si acabo de reaparecer ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y compañeros Aparte el respawn Estaba súper loco En esta partida Porque cada dos por tres O un equipo tenía Las tres banderas Otro equipo tenía Dos banderas O una Me he quedado así Y digo, tío Si es que el respawn está loco Por ejemplo Estáis viendo que Infectado no me está buscando ¿No? Interesante Interesante No más, compañeros Interesante no más Por eso, chavales No subo apenas Vídeos de Modern Warfare 3 Chavales Porque no hago directo Básicamente Porque me cuesta mucho Encontrar partida, tío Es por eso, básicamente, chavales No es por no que no me guste Si no, no, eso Es porque no Apenas me encuentra partidas En Modern Warfare 3 Y tarda muchísimo Y no puedo estar en un directo Por lo menos 10 minutos Buscando una partida Eso no puede ser, tío Por eso también lo hago Mucho de Black O2 Porque Black O2 Es para mí Creo que el Call of Duty Que está más Más bien De All Gen, tío Bueno, pues chavales Infectados Aquí estáis viendo Me han encontrado la partida No ha tardado mucho Creo que ha tardado unos 15 segundos 20 segundos Uno, tú Te acaba de pasar por el en medio Y no lo has visto Estoy viendo que No sé por qué Pero me van a matar Y el primero Os lo prometo de verdad No sé por qué Aquí viene uno Perfecto Está por ahí Cuidado con las espaldas Cuidado con las espaldas Uy, qué dices, tío Pensaba que lo había matado Vale Uno muerto Otro Es que está ahí, tú El chaval está ahí ¿Te imaginas? Uy, chaval Cómo ha ido por mí el cabrón Cómo ha ido por mí, chaval Ha ido, pero Ha ido a saco, Paco Acaba de morirse Muy bien A ver Me he hecho para atrás Me he hecho para atrás Y por lo menos Sé que están por aquí Puta, muriendo por aquí Hostia Coño Muy bien Otro más Me cago la puta No puede ser Oh, no puede ser, tío Madre mía Siete ¿Cuántos iban? Siete, uno, tú Joder Madre mía Iban a saco, tío No se me da muy bien El sniper El sniper la verdad No se me da muy bien Ya sabéis ¿Quién es el que falta? Faltan dos personas Vale, uno más Que estaba ahí haciéndose La comadreja Madre mía ¿Y esto dónde está, tú? Perfecto Chicos Pues aquí finaliza Este vídeo De Modern Warfare 3 Perdonadme por la larga duración Pero para que veáis Cómo está Modern Warfare 3 Actualmente en 2018 Así que chicos Espero que os haya gustado Decidme en los comentarios Cuál queréis que sea El próximo Call of Duty Que mire y que revise Y nada De verdad chavales Gracias por todo el apoyo Gracias por los likes Gracias por los comentarios Nos vemos en el próximo vídeo Y nada A disfrutarlo chavales Nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en el próximo vídeo